La Administración Departamental se encuentra realizando la armonización del presupuesto con el fin de presentarlo a la Asamblea Departamental en los próximos días. Un grupo de profesionales analizan el presupuesto por la pandemia del COVID-19. Así es, el pasado 24 de mayo fue aprobado en tercer debate del Plan de Desarrollo, como ustedes ya lo saben, posterior a eso se realizó el proceso de sanción y de publicación de la ordenanza como tal. A partir de ese momento, pues, ya lo que es la Secretaría de Hacienda, en concurso con la Secretaría de Planeación, iniciamos un proceso interno de codificación del nuevo presupuesto, de codificación de todo lo que es el Plan Operativo Anual de Inversiones, su respectiva homologación, lo que quiere decir que, de acuerdo al presupuesto que se traía del 2019, que fue aprobado para el 2020, inicia el proceso de transformación a lo que es hoy el Plan de Desarrollo Departamental de Arauca Construyendo Futuro. Posterior a eso, ya la Secretaría de Hacienda, pues, realiza un corte, posterior a que nosotros le entregamos el POAI homologado, se hace un corte presupuestal para poder, en este caso, hacer el proceso de codificación en el sistema, posterior a dicha codificación y al cumplimiento de todos los requisitos, presentarlo entonces ante la Asamblea para hacer aprobada dicha armonización de presupuesto. El Secretario de Planeación Departamental, Holman, Eduardo Fuentes, indicó que se realiza un trabajo en conjunto con la Secretaría de Hacienda Departamental. La Secretaría de Hacienda, con todas las unidades ejecutoras, nos reunimos mediante Consejo de Gobierno, presidido por el señor Gobernador, en donde nos organizamos precisamente para poder realizar ese corte presupuestal y a partir de allí, Hacienda poder realizar su trabajo de migración de codificaciones dentro del sistema financiero que tiene la Administración Departamental, hacer un proceso en el cual todas aquellas disponibilidades que quedaron hechas, realizadas, expedidas como tal, pero no comprometidas mediante algún proceso contractual, ustedes tienen un proceso especial en el que se anulan y tienen que actualizarse nuevamente con la codificación Construyendo Futuro. Según el funcionario, la próxima semana se erradicará el presupuesto en la Asamblea Departamental de Arauca para que lo aprueben. Con la Secretaría de Hacienda, que tiene esta responsabilidad a la cabeza, apoyado por supuesto con la Secretaría de Hacienda, esperamos que lo podamos hacer nosotros ya la próxima semana, estamos ultimando los últimos detalles para que curse y realice este proceso de aprobación. Los diputados de Arauca tendrán la tarea de estudiar el presupuesto durante el mes de junio para poderlo aprobar y así el gobernador sancionarlo.